vamos a compartir pantalla Cindy sí señor a la hermana Ruth que lea el Eclesiástico capítulo 2 Eclesiástico capítulo 2 muchas gracias bueno bueno vamos a ver ahí pueden ver mi pantalla sí correcto perfecto entonces bueno vamos a empezar y vamos a empezar con la primera oración entonces aprovechando que volvió la hermana Saskia le quería pedir si nos regalaba la primera oración como pidió la hermana Ruth pedir por los catequistas y también por el hermano Irving que está ahorita participando en un ascenso para el trabajo y por todas las personas como siempre si nos puede ayudar con la primera oración claro con mucho gusto gracias en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén ponemos en tus manos Santísima Trinidad todas las peticiones y necesidades de todos los hermanos presentes y ausentes en esta reunión por todas sus necesidades y le besamos a San Francisco de Sales glorioso San Francisco de Sales vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y el generoso abandono en la amorosa divina voluntad enséñame la humildad interior la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que ha sabido copiar de los corazones de Jesús y de María amén amén bueno hermanos recordarles las reglas del grupo verdad la regla número uno mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para que mientras oye el hermano Weiler nos da la la lección verdad no se vayan a filtrar ningún ruido y las cámaras bueno ya sabemos porque todos estamos en la privacidad de nuestras casas las preguntas las preguntas las pueden hacer por el chat recordarles que pueden hacer ya sea por medio del whatsapp o por el chat del teams ser corteses bienvenida a la sana discusión entonces como todos los viernes les decimos no vamos a no estamos aquí para pelearnos ni agarrarnos con nadie verdad sino más bien para discutir y para aprender sobre la fe de nosotros después recordarles hermanos que esto no es un foro entonces después de que termina la lección este vamos a estar contestando algunas preguntas demás pero lo que quede pendiente el domingo lo estaríamos este viendo ahorita vemos si de 8 a 10 igual le sirve esa hora o a otra hora vamos a ver y como número 5 haber escuchado el tema para poder participar el domingo muy importante porque el domingo el tiempito que se abre es para las dudas los comentarios evidentemente hay que escuchar la clase para no tener que volver a repetir todo notas notas importantes el término de Jehová muchas veces se va a utilizar porque así está en la mayoría de las Biblias de los hermanos protestantes pero recordar que el término correcto es Yahvé vamos a ver Cristo nos nos llamó a ganar almas y no a ganar discusiones eso es lo que estábamos hablando anteriormente que estamos aquí para aprender y para poder evangelizar de una forma correcta con amor a los hermanos ¿verdad? que no los hermanos separados y no para agarrarnos con ellos después vamos a ver recordarles lo de las donaciones que están en la lo pueden encontrar en la página del ministerio que es www.defensacatolica.com slash donaciones ahí pueden ver que como donación número uno como decía la hermana Ruth ahora justamente que estábamos hablando ¿verdad? les pedimos siempre sus oraciones porque así como explicaba ella estar en estar en el servicio del señor no es fácil ¿verdad? todos somos personas con pecados pecadores y requerimos mucho de oración para poder seguir adelante este después la donación monetaria ¿verdad? para para digamos estas donaciones monetarias ahí viene lo de la cuenta Iván y la cuenta Simpe también el ministerio tiene una cuenta Paypal para los hermanos que están fuera del país si quisieran hacer alguna donación bueno esta donación es el ministerio las partes monetarias las usa obviamente para hacer digamos para el pago de lo que es el uso del Teams muchas veces hasta donaciones para algún hermano que tenga alguna situación económica y demás damos el paso damos el paso al hermano Weiler para comenzar con la clase de hoy gracias de hecho quería comentarles algo con respecto a lo que son las donaciones bueno la hermana Cindy comentaba perfectamente que la primera donación que siempre pedimos es una oración porque es muy triste hermanos uno de los pecados a los que estamos más expuestos los que con gusto buscamos servir a Dios en el campo de la apologética es el pecado de la soberbia ¿por qué? porque es mucha la información que manejamos de ahí que esto a veces nos puede llevar a creernos superiores a los hermanos cuando más bien deberíamos estar para el servicio de los hermanos y créanme que es muy triste yo personalmente he visto apologistas muy buenos apologistas caer caer en este pecado y el problema es que el pecado engendra pecado y el pecado de la soberbia engendró a su vez otros pecados en estos hermanos y al final terminaron por otro rumbo completamente distinto al que ellos predicaban al punto de que uno de estos hermanos como decimos en parte en Xota pero en parte tristemente en serio en el ministerio es que uno de estos conocidos ahorita está en un retiro espiritual de 37 años en la reforma para que vean que serio es el asunto porque les comentaba el pecado engendra pecado y así fue como comenzó con este hermano pero bueno volviendo al tema de hoy Cindy te voy a pedir el favor que por favor me ayudes con el tiempo porque si ya saben cómo soy ¿verdad? ¿para qué me invitan? está bien no hay problema y es que el asunto hermanos no sé que a ustedes también les pasa cuando los ponen a hablar de un tema que a ustedes realmente les gusta y déjenme comentarles que este es uno de esos temas ¿por qué? porque en el campo de la defensa de la fe bueno empecemos por algo el curso como bien saben es apologética uno y si hay un uno significa que hay un dos ¿en qué se diferencian estos dos? bueno en que en apologética uno vemos principalmente la defensa de la fe cuando hablamos con otras denominaciones que también son cristianas mientras que en apologética dos estudiamos la defensa de la fe pero ya no con respecto a otros cristianos sino con respecto a otras religiones o con ateos o con la ciencia que tampoco estamos peleando con la ciencia eso se los dejo ahí picando para cuando tengan el gusto de llevar apologética dos pero en el caso de apologética uno que es la defensa de la fe con respecto a otras denominaciones cristianas hay temas que son candentes tal vez los han oído mencionar bastante ahí en la calle por ejemplo el tema de las imágenes de los católicos el tema de que yo no me voy a confesar con un sacerdote que es igual o más pecador que yo el tema del santo rosario el tema de la eucaristía que si es real o simbólica los han escuchado estos temas alguien que me cuente si demasiado y por eso es que estamos aquí pero nuevamente como decía Cindy el señor nos ha llamado a ganar almas no a ganar discusiones pero eso tampoco significa que nos tenemos que quedar callados porque la hermana Cindy se lo pasó en la en la presentación pero ahí yo les ponía una que y lo dice la escritura verdad si estos callan gritarán las piedras y yo no sé ustedes pero cuando yo veo una noticia de que alguna imagen religiosa que vean que curioso solo las imágenes religiosas les pasan estas cosas cuando alguna imagen religiosa empieza como a sudar gotas de sangre algunas gotas de aceite hermanito no sé pero para mí eso es una llamada atención sí es muy lindo lo que está pasando muy lindo claro que sí eso no lo vamos a negar pero cuidadito y no es una llamada atención bueno el tema que nos convoca esta noche es precisamente uno de esos temas que le llamamos como candentes en el curso es el tema de la sola escritura y qué viene a decir el tema de la sola escritura bueno básicamente se define en este en este postulado recuerden por favor tener los micrófonos apagados Cindy tal vez me ayudas por ahí perfecto ok el tema de la sola escritura básicamente dice así la biblia y solo la biblia y si está en la biblia lo creo y si no está en la biblia no lo creo de hecho en este asunto de la defensa de la fe muchas veces se nos pregunta y dónde está eso en la biblia les ha pasado hermanos alguien que me cuente que les dicen pero es que muchísimas veces y nos atacan pero fervientemente bueno perdón a maría es la que más nos señalan con dónde está eso de maría en la biblia ah sí pero también con los otros temas candentes eso es bueno ay yo con una de mis mejores amigas que tengo siempre la discusión del tema del sábado o el domingo que ese es otro de los temas candentes pero bueno a mí me han atacado mucho yo que soy mariana yo yo de verdad yo soy mariana pero así como expongámoslo así como esos fanáticos de fútbol yo soy una fanática de maría y a mí me atacan mucho tengo familia evangélica y a mí me dicen pero es que esa mujer así a mí me sulfura esa mujer tuvo más hijos y yo ay santísima trinidad como hago yo para defenderte madre santísima pero desgraciadamente no he tenido la palabra idónea para decirles y refutarles todo lo que ellos tienen yo lo que he hecho es guardar silencio y un día les dije díganme una cosa si yo les ofendo a su mamá ustedes se quedan tranquilos y me dijeron no lo mismo siente Cristo cuando ustedes hablan de su madre entonces de esa manera los dejado callados bueno si usted gusta precisamente con respecto al tema de la sola escritura yo traía un pasaje preparado que se refiere a María entonces voy a pedirle hermana que al final de la clase me diga si le sirve el pasaje que le traigo preparado ok está bien está bien hermanito perfecto bien entonces para continuar porque son 40 diapositivas y me quedan como no sé aquí no estoy viendo el reloj son las 7 y 26 me quedan 3 horas apenas solo la Biblia básicamente entonces lo que nos dicen por allá afuera es que la Biblia es la única norma de fe doctrina y conducta les comentaba que este enunciado se basa en la Biblia y solo la Biblia y si está en la Biblia lo creo y si no está en la Biblia entonces no lo creo por cierto si alguno tiene su Biblia a mano téngalo por ahí a mano porque puede ser que encuentre alguna que otra cosita interesante por ahí que ahora le voy a mostrar y que usted mismo lo va a encontrar en su Biblia y va a decir ay caramba es cierto esto bueno lo que nos dicen también por allá afuera es que todo lo que un cristiano debe saber está contenido únicamente en la Biblia y el tercer punto es que la iglesia debe ser bíblica de ahí que entonces en algunas veces y esto es algo que a mí siempre me llama la atención si notamos y observamos la iglesia católica en los lugares en los que está no lleva nombres nada más es la iglesia católica de y el nombre del lugar por ejemplo la mía es la iglesia católica de concepción de Tres Ríos o bueno concepción de la unión propiamente ahora a veces ya como entre católicos porque nos gusta a veces chimar de los santos patronos entonces decimos ah no es que a ver si me acuerdo la de Cindy es la parroquia de Santa Bárbara es Santa Bárbara exacto Santa Bárbara de Pavas exacto eso ya como chimando el santo patrón y por cierto de eso he escuchado que San Antonio es bastante popular entre las parroquias porque muchas llevan a San Antonio como santo patrono pero bueno más allá del patrono lo que decimos es la iglesia de Tres Ríos la iglesia de Curridaba la iglesia de Pavas pero si lo notan en el caso de nuestros hermanos protestantes ellos es iglesia bíblica evangélica oasis de salvación iglesia de adoración al Espíritu Santo pare de sufrir antes era muy popular en el Paseo Colón un lugar muy popular en Costa Rica para los hermanos que tal vez nos oyen desde afuera un lugar muy conocido aquí en el país el Paseo Colón iglesia Pentecostal Brazos de Amor y otras más por ahí vean que curioso nosotros no le ponemos nombres porque no ocupamos distinguir es la misma iglesia la misma iglesia de Pavas donde está Cindy es la misma iglesia donde yo estoy en bueno normalmente en Concepción de la Unión de Ríos pero ahorita también estoy en la de Naranjo que estoy visitando a mi mamá y es la misma y le voy a contar algo también yo soy vecino compañero perdón yo soy vecino suya ah sí cierto y que les iba a comentar yo he tenido la ocasión de salir del país he tenido esa oportunidad y a casi todos los lugares que he ido porque una vez fui a uno que que era era no es la cuna del del mormonismo por cierto fui a Utah y en ese lugar como aquí se ve una iglesia católica que a cada 100 metros por así decirlo allá es parecido pero con un templo mormón entonces ahí cuando fui a Utah no pude ir a misa pero en otras ocasiones que he estado fuera del país que he podido ir a misa es la misma misa en otro idioma tal vez pero es la misma pero bueno entonces recapitulemos hermanos contrólenme por favor porque ya les dije si saben cómo soy para qué me invitan y déjenme decirles otra cosa lo peor del caso hermanos es que ¿saben qué? que yo les voy a dar el tema la próxima semana también entonces dicen que en guerra avisada no muere soldado la Biblia es la única norma de fe doctrina y conducta todo lo que un cristiano debe saber está contenido únicamente en la Biblia y la iglesia debe ser bíblica quisiera hacer aquí énfasis en dos palabritas vamos a ver si me sale porque esto yo se lo he dicho se lo he visto mucho ay yo creo que a mí ándale ándale con que quisiera es que en mis clases de la universidad yo veo que los profesores siempre sacan este puntero rojo y yo ¿cómo es que lo sacan? nunca he tenido la ocasión de sacarlo hasta ahora vamos a hacer énfasis en un par de palabritas la Biblia es la única y está contenido únicamente en la Biblia vean que ocurrió los hermanos el presupuesto protestante es que si está en la Biblia lo creo y si no está en la Biblia entonces no lo creo ahora en el tema de la defensa de la fe vamos a hacer esta pregunta bueno y dígame usted ¿dónde está en la Biblia? que la Biblia es la única norma de fe doctrina y conducta dígame usted por favor ¿dónde está en la Biblia? que todo lo que un cristiano debe saber está contenido únicamente en la Biblia porque les voy a comentar algo y dice la palabra de Dios ¿verdad? no tengo la cita ahora porque eso me decía un compañero del ministerio Isaac eso es un estornudo del Espíritu Santo hay de aquel que ose cambiar una letra un punto una coma de la palabra de Dios pues bueno déjenme comentarles que en la Sagrada Escritura efectivamente hay un pasaje que habla con respecto no dice Biblia porque la palabra Biblia ¿adivinen qué? no está en la Biblia así como la palabra Santísima Trinidad no está en la Biblia eso porque a veces también nos preguntan cosas como por ejemplo el purgatorio que era otro de esos temas candentes a veces la palabra purgatorio no está en la Biblia pero la palabra Biblia tampoco está en la Biblia y la palabra Trinidad tampoco está en la Biblia y no por eso debemos de creer en la Trinidad ni en la Biblia pero en la Sagrada Escritura sí aparece un pasaje que hace referencia a que toda Escritura es norma de fe doctrina y conducta pero esta palabrita única es la que no aparece en la Sagrada Escritura esta palabrita la única norma esto es un añadido que se ha hecho con el tiempo obviamente no por nosotros esta postura niega la necesidad de la Iglesia y la autoridad del Magisterio nace del mito que las iglesias niegan la lectura de la Biblia por parte de los fieles entonces sigamos es la afirmación esta cierta esta que le estaba comentando acá que la Biblia es la única norma de fe doctrina y conducta y que todo lo que un cristiano debe saber está contenido únicamente en la Biblia y que la Iglesia debe ser bíblica bueno esta sí es cierta pero vamos a hablar de las otras dos vamos a verlo desde tres puntos desde el punto de vista de la propia Biblia que dice la propia Biblia con respecto a ella vamos a verlo desde el punto de vista histórico y finalmente vamos a verlo desde el punto de vista lógico entonces hermanos antes de pasar a estas tres perspectivas la bíblica la histórica y la lógica todavía siguen conmigo o dejamos a alguien perdido en el camino aquí estamos ok bueno seguimos entonces igual yo sé que si nadie pregunta nada al final es que todo lo entendieron o no entendieron nada bien ¿qué dice la misma Biblia sobre ella? les comentaba que efectivamente la palabra de Dios dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para arguir para corregir y para educar en la justicia así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena palabra de Dios te alabamos señor no tan sé que si bien la escritura se dice perdón perdón le puedo pedir un favor que nos amplíe la pantalla la ponga en pantalla completa en su computadora para está en pantalla completa hermana es que casi no se ve tiene que agrandar es que en otras ocasiones si se ve más grande la letra entonces pensé que no la tenía así fue como me la pasaron puede ser que de hecho vamos a ver ahí sí ya se ve un poquito más grandecita si lo notan tal vez puedan ver unas barras negras a su izquierda y a su derecha las notan eso es porque esta presentación fue hecha para un tipo de monitor de 4x3 que son como más cuadrados pero los monitores actuales o las pantallas de celular o la tablet o la pantalla que están en la sala proyectando el curso usualmente son de una una relación 9 a 6 creo que era 9 a 6 o 14 a 3 algo así bueno por un tema de relación la presentación fue hecha como para monitores más viejitos que eran más cuadrados no nuestras pantallas que son más rectangulares por eso es que tal vez la notan un poco distinta esa es la razón pero vamos a tratar de hacerlo lo más grande que podamos y ahí vemos cómo nos lo jugamos ok ahorita se está viendo bien hermano así como está bueno yo lo estoy viendo bien ahorita así 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 se ve lo único es que ahora ya no sé cómo ok ya vi cómo voy a regresarme a esta primera afirmación la bíblica la doctrina y conducta si ven esta afirmación es bastante parecida a esta otra que les ponía acá a ver cómo era así toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para huir para corregir y educar en la justicia así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena dígame alguien por favor dónde aparece aquí en esta cita que usualmente es la cita que nos nos intentan vender para decirnos que la Biblia es sólo la Biblia que alguien me diga aquí por favor dónde está la palabra única únicamente o sólo o solamente o alguna similar alguien la puede encontrar por favor que me la diga en ningún lado ¿verdad que no? no y lo curioso es que ahí estábamos hablando de que si la Biblia lo dice lo creo y si la Biblia no lo dice entonces no lo creo pero nótete que esta misma afirmación no es bíblica pero bueno continuemos continuemos porque si no no salimos hasta la medianoche nos dice el Deuteronomio y aquí recuerden lo que hablábamos al inicio de la palabra Jehová esto aparece porque lo estamos tomando de la misma Biblia no católica para enfatizar la enseñanza que queremos dejar dice Deuteronomio 29 20 no querrá Jehová perdonarlo sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre y se sentará sobre él toda maldición escrita en este libro y Jehová borrará su nombre debajo del cielo este es también otro de los argumentos que nos intentan dar pero no es el único dice también en Josué capítulo 8 perdón capítulo 1 versículo 8 nunca se apartará de tu boca este libro de ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien nuevamente hermanos que alguien me diga por favor ¿dónde están esas palabras claves que nos indican que la Biblia es sólo única y exclusivamente la norma de fe conducta esperanza y doctrina ahora vamos a dejar algo muy claro eso sí para que no haya confusión no se está diciendo no se está negando que la Biblia efectivamente es fuente para ser norma de fe esperanza conducta y doctrina y moral y todo lo que quiera no se está negando eso Dios quiera que no lo que se está diciendo es que la palabra única no es bíblica ¿me siguen hermanos? seguimos sí sí adelante en el aquí ok voy en Lucas 10 25 nos dice en ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba Jesús dijo maestro ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? y Jesús le dijo ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿qué lees ahí? bien este versículo hermanos nuevamente es uno de los que usualmente se nos exponen para tratar de vendernos la idea de que la Biblia y sólo la Biblia ¿por qué? porque si vemos este contexto y lo voy a explicar más adelante creo que lo voy a explicar más adelante es que a veces eso no lleva tantas ideas en la cabeza que a veces empieza a hablar una y se le olvidó de la otra pero bueno si no les comento esta cita más adelante es que no recuerdo si estaba con una finina más adelante pero si no se las explico más adelante me lo recuerdan por favor alguien que lo note ahí en la parte de preguntas si vemos en este pasaje el Señor el Dios con nosotros nos dice nos está mandando a leer pero nuevamente aquí la palabra mágica ¿dónde está la palabra únicamente exclusivamente solamente? ¿verdad que no? bueno seguimos con qué dice la Biblia de sí misma ninguno de los textos anteriores dice lo que el postulado inicial nos dice sólo creeré lo que esté en la Biblia excepto esto es esta afirmación de que sólo creeré lo que esté en la Biblia no es bíblica ahora Jesús él no nos pudo enviar a leer el Nuevo Testamento porque todavía no estaba escrito si no me falla la memoria en los cálculos y los registros computados que tenemos en el ministerio ustedes ya han estudiado el tema del canon bíblico ¿verdad que sí? ¿sí han estudiado ya el canon bíblico de este grupo? me parece que canon bíblico ya lo vimos no estoy seguro sí ya lo vimos sí ya lo vimos ok correcto fue la clase pasada la última ah la que dio Alonso me parece la vimos con Isad no la vimos con Isad ah fue con Isad sí fue Isad tienen toda la razón yo tengo muy mala memoria bien entonces podrán recordar de la clase de canon bíblico que fue hasta el año 382 donde empieza el debate a ver cuáles libros van a componer el nuevo testamento y la discusión va más o menos finalizando en el 397 y se termina de definir en el 405 y creo que fue para el año 1550 o 57 por ahí anda que ya la iglesia dijo bueno ya hasta aquí ni uno más ni uno menos ¿por qué les comento esto? porque nuevamente y este es casi no solo de biblia sino que es también del tercer la tercera perspectiva que les decía vamos a ver la perspectiva bíblica histórica y lógica esta es un dos por uno es bíblica y es lógica Jesús nunca nos pudo mandar a leer el nuevo testamento porque el nuevo testamento no estaba escrito es más Jesús nunca nunca escribió nada lo cual nos diferencia por ejemplo de otras religiones que lo vemos creo que es en apologética 2 o en apologética 3 el islam el islam por ejemplo su libro sagrado el corán ese lo escribió todo una misma persona que es el el profeta Mahoma en el caso del islam ellos si su su profeta o digamos su equivalente a Jesús el enviado de Dios más bien es como le llaman él escribió directamente pero en el caso del cristianismo Jesús él nunca escribió nada entonces tanto de una perspectiva bíblica como de una perspectiva lógica Jesús nunca nos pudo mandar a leer el nuevo testamento porque ni siquiera él mismo lo escribió ah pero Jesús si dejó una iglesia y si ustedes recuerdan hermanos hay versículos bíblicos aquí si les ha indicado que no es mandatorio aprenderse todas las citas bíblicas que damos por supuesto que no ni siquiera nosotros las podemos manejar todas para hacer el powerpoint pero si hay citas bíblicas que son claves una de ellas espero que alguien me la pueda decir por favor Cindy tú no juegas primera de pedro tres quince alguien me puede decir por favor que dice primera de pedro tres quince que espero se la sepan ya de memoria no se la tienen que saber todas pero si hay alguna que otra clave primera de pedro tres quince alguien por favor que me diga primera de pedro tres quince esa es la que dice que la biblia no es de interpretación personal no le anda cerca pero no primera de pedro tres quince si no bendican en sus corazones al señor a cristo estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien le pida cuenta de su esperanza o de su enseñanza esa misma es es el tema de la es la cita bíblica sobre la cual trabaja el ministerio san francisco de sales ajá siempre dispuestos a dar razón de su esperanza o de la verdad ajá esa es una pero aquí quería referirme a la otra mateo dieciséis dieciocho alguien que me diga por favor hermanos que dice mateo dieciséis dieciocho y vean que estamos hablando de la biblia y solo la biblia si está en la biblia lo creo si no está en la biblia entonces no lo creo mateo dieciséis dieciocho alguien que me lo diga por favor hermanos tú eres pedro y sobre esa piedra y fijar en mi iglesia ¿no? esa misma entonces jesús no escribió nada gracias hermano jesús no escribió nada pero si dejó una iglesia y tenemos evidencia bíblica de que así lo hizo y de los apóstoles elegidos por jesús la mitad si acaso la mitad escribió algo que aquí quería comentarles algo vamos a ver si quitamos esto un momentito perdón Wiley ajá y ahí dice iglesia en ningún momento hay un plural no dice iglesia así que tampoco está justificado ninguna creación o separación de iglesia correcto les quería mostrar estas imágenes por si alguno en algún momento ha entrado ha estado con la duda bueno y que se hicieron los apóstoles bueno aquí está un poquito fea no se nota bien aquí esta está mejor se las voy a compartir al chat del whatsapp y también les quiero compartir esta otra a ver si sabe bonito no es tanto que les quiera compartir la imagen como tal pero es para nombrar todos los apóstoles ay solo que sean un poco bajas déjame ver si les encuentro una más grande y se las envió estaba seguro de que sí que había una más grande la que envió ahorita se ve excelente en el whatsapp la que envió ahorita sí pero es que quería una más yo de hecho la tengo en grande pero en mi computadora personal ahorita estoy con la computadora de trabajo bueno vamos a ver este este confisgado no me deja permítanme un momento hermanos a mí me va a ganar una computadora no ok ahí lo pueden ver un poquito mejor igual se las voy a convertir al whatsapp ya saben hermanos que esa le tienes que hacer zoom aquí lo único que quería era tener los nombres de todos los apóstoles para hacer este ejercicio bueno tenemos dos santiagos hay una carta en el nuevo testamento que dice de santiago solo que francamente se me olvida si era del mayor o del menor pero bueno uno de estos dos se escribió y el otro no luego tenemos carta de juda sí tenemos carta de felipe no de tomás no de pablo un montón de pedro sí de juan sí bueno ah bueno sí de mateo sí de iscariota definitivamente no de simón no de bartolomé no de andrés no y de matías no a qué voy con esto hermanos que como les comentaba los apóstoles tampoco fue que escribieron mucho y decir que la biblia es palabra de dios porque la misma biblia lo dice es un argumento circular para ponerlo más en contexto ahorita estábamos hablando sobre el el corán en el caso de los hermanos musulmanes bien entonces porque ellos tienen un libro que el mismo libro dice de sí mismo que es palabra de dios deberíamos entonces nosotros creer que ese libro es palabra de dios no verdad no entonces hermano ajá tengo una aportación le voy a decir una cosa los hermanos los testigos de jehová en su biblia completamente elimina y porque yo lo he visto porque mi papá hace muchos años había querido cierra la palabra con ellos y todo eso mi papá les compró una biblia de ellos y ahí claramente se puede ver como ellos se eliminan partes muy importantes de la de la biblia entonces uno uno se viene a la biblia donde está donde está ese versículo importante dice que uno es Jesús es el verbo encarnado ellos eliminan a Jesús bueno a Jesús lo tienen como un como un profeta no como no como como el verdadero Dios que es y salvador eso es importante hermana la voy a invitar a que nos acompañe en el curso de apologética 2 cuando el llegue la oportunidad porque precisamente hay una clase riquísima sobre testigos de jehová que casualmente el hermano Irwin que creo que ya lo conocen Irwin es el hermano que sirve en el ministerio como coordinador general él va a estar dando mañana esta clase en el curso de apologética 2 testigos de jehová nada más es para comentarles para dejarlos picados y que nos acompañen en apologética 2 pero le voy a adelantar algo le voy a decir una cosa yo de aquí voy hasta que se termine esto porque estoy es de esas personas que les gusta aprender y como que le decía el padre un padre amigo mío que rumea las cosas y entre más la rumea más le gusta eso me está pasando a mí ay hermana que que problema pero que que bonito problema eh pero si le voy a adelantar algo los hermanos testigos de jehová ellos no solo quitan también ponen una muy eh muy clave que recuerdo ahorita es Juan uno uno eh que bueno hermanos no no me hagan hablar porque si no terminamos a medianoche pero bueno eh ustedes ya saben cómo soy entonces para que me invitan eh Juan uno uno en la Biblia de los testigos de jehová más bien se lo voy a decir primero lo que dicen las Biblias católicas y hasta las Biblias evangélicas también Juan uno uno en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y no sé a ver si si perciben la diferencia en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios así dicen las Biblias católicas y las Biblias protestantes ¿qué dice la Biblia de los testigos de jehová? dice así en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios no sé si alguien percibió la diferencia y si no la percibió entonces acompáñenos en apologética 2 en la clase de testigos de jehová pero hermanos no me hagan hablar porque si no no terminamos el tema de hoy que es de toda la escritura decir que la Biblia es palabra de Dios porque la misma Biblia dice que es palabra de Dios es un argumento circular es como que yo saque un libro y que yo diga este libro que yo estoy sacando es palabra de Dios porque el mismo libro lo dice ustedes hermanos me lo creerían como los mormones bueno ustedes me lo creerían entonces si yo saco un libro lo publico y digo que el libro es palabra de Dios porque el mismo libro dice de sí mismo que es palabra de Dios ustedes me compran la idea yo creo que por falta de conocimiento mucha gente compra la idea perdón digamos si uno no estudia digamos bien lo que está leyendo cualquiera puede caer ¿verdad? cualquiera se va a decirlo como dicen entonces lo compra y después usted empieza a leer y a leer y usted va a decir que hay muchas cosas que nada que ver bueno así es como comienzan muchas sectas ¿verdad? pero como decía Lefran no porque una mentira se diga un millón de veces deja se convierte en verdad o algo así decía la frase tal vez alguno me pueda corregir pero como decía el chavo por ahí va la idea entonces la Biblia no es palabra de Dios porque la misma Biblia lo dice sino que entonces la Biblia es palabra de Dios porque alguien con la suficiente autoridad viene y dice esto es la palabra de Dios ¿me siguen hermanos? ¿ok? sí, correcto ah bueno y estábamos hablando antes ay ¿qué se me hizo? ¿recuerdan esta famosa cita de segunda Timoteo 3.16 la que usualmente nos sacan a relucir para decirnos que solo la Biblia aunque nuevamente ya estudiamos que la la palabrita así sola o únicamente o alguna palabra similar no aparece aquí en la Biblia pero bueno recuerden muy bien esta cita segunda Timoteo 3.16 hablando de postulados aquí estamos hablando del postulado de la Biblia y solo la Biblia bueno nosotros en el ministerio también tenemos un postulado que más o menos dice así y lo hicimos con rima para ver si se lo aprenden un texto fuera de contexto lleva un pretexto se lo repito por si alguien no se lo aprendió un texto fuera de contexto lleva a un pretexto y por qué les digo esto porque muchas veces hermanos es muy importante conocer el contexto en el cual se dicen las cosas y en el caso de versículos bíblicos no se vale no se vale querer intentar decir algo una enseñanza o una doctrina como la de la Escritura simplemente por un versículo bíblico para ese caso entonces yo les puedo decir vean hermanos el que alguna vez haya tomado algo sin permiso sin que fuera propio por ejemplo hermanos y espero equivocarme pero puede que haya alguno por ahí que alguna vez ha pasado por la sección de uvas en el supermercado y ha agarrado alguna uva no me tiene que responder pero piénselo usted si lo ha hecho o alguna fresa las dudas son muy comunes creo yo que la gente hace eso y que dice la palabra de dios y nada más un versículo un versículo nada más o creo que eran dos si tu mano te hace pecar cortatela palabra de dios o más o menos así decía perdón perdón no puedo decir palabra de dios porque no la estoy leyendo exactamente me equivoqué perdón me equivoqué pero creo que ustedes conocen el pasaje o no lo conocen si claro si claro si el ojo te hace pecar quítatelo sácatelo si tu mano te hace pecar cortatelo entonces hermano hermana no me tienen que decir verdad pero aquel aquella que haya agarrado una uva del supermercado y no la haya pagado ya le dice su mano y solo con un versículo bíblico ya la hice toda que montón de mancos habrían por ahí bueno pero volviendo al tema al tema del contexto antes nos decían segunda de timoteo 316 bien en el caso de contexto para biblia bueno está el contexto extra bíblico es decir las circunstancias que rodeaban tanto el pueblo como la época y la intención con las cuales en las cuales escribieron algún mencionado pasaje bíblico ok pero para nosotros es también fácil ver no quedarnos solo en un versículo siempre siempre hermanos es muy útil leer un poquito para atrás un poquito para adelante a veces todo el capítulo para poder darnos una mejor idea de que de que se refiere el el mencionado versículo entonces vamos a hacer esto con este pasaje desde el versículo 14 ya no desde el 16 desde el 14 pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido vamos a hacer énfasis en sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús y ya conocemos el versículo 16 ahora hermanos estamos desde el punto de vista bíblico perspectiva bíblica pero también mezclándolo un poquito con la perspectiva lógica Pablo le está escribiendo a Timoteo Pablo le está hablando a Timoteo de las sagradas escrituras que él conoce desde niño cuáles sagradas escrituras creen ustedes que se refiere Pablo se refiere al Nuevo Testamento alguien que me conteste al Antiguo Testamento no no estaba escrito no solo el Pentateuco sino toda la Tanaka sí porque era porque era fariseo porque él sabía todo lo que estudiaba todas las escrituras que tenían desde siglos atrás entonces ven porque es importante conocer el contexto de las cosas el versículo 16 cuando dice toda escritura este viene como continuación del versículo 15 de las sagradas escrituras que Timoteo conoce desde niño y ya lo sacamos por lógica que no puede ser el Nuevo Testamento y entonces ¿qué hacemos ahora con el Nuevo Testamento? porque entonces el versículo 16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios pero entonces es solo el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento no es inspirado por Dios ¿es que acaso lo tenemos que interpretar así? ¿o no? no no ok entonces ¿de dónde podemos saber nosotros que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? si no sabe la respuesta hermano lo invito a ir a defensacatólica.com y buscar la clase de canon bíblico es la iglesia la que veíamos en Mateo 16 18 y que la hermana muy bien apuntó en singular la que nos dijo con la autoridad que el Señor les dio que eso el Nuevo Testamento es palabra de Dios que esta carta que Pablo estaba escribiendo sin que él mismo lo supiera es palabra de Dios seguimos entonces recuerdan cuando les hablé de de Lucas el pasaje de Lucas creo que era capítulo 10 aquí el hermano se le olvidó de poner el capítulo el libro del capítulo Lucas capítulo 10 en ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo que Jesús Maestro ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Jesús le dijo ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿qué lees allí? Nuevamente este es uno de los textos que en algunas ocasiones nos intentan dar para tratar de promocionar o defender el tema de la sola escritura pero nuevamente damos las cosas en su contexto y aquí no va a ser suficiente solo leer yo les decía unos versículos antes unos versículos después o a veces todo el capítulo bueno en este caso no va a ser suficiente ni unos versículos antes ni unos después va a ser necesario toda la Biblia o al menos todos los evangelios Jesús cuando él habla con pescadores les habla en un término en el cual ellos les puedan entender entonces entonces les dice a Pedro y desde ahora serás pescador de hombres cuando habla con campesinos les dice les da la parábola del trigo y la cizaña la conocen ¿verdad? la parábola del trigo y la cizaña la parábola de la semilla que cae en distintos terrenos ¿la conocen? cuando habla con padres con hijos les habla en términos de parábolas con la palabra la parábola perdón del hijo pródigo ¿con qué voy con esto? que Jesús en su sabiduría y en su misericordia habla o adecua sus palabras el discurso a según la persona con la cual está hablando en este caso Jesús ¿con quién está hablando? con un intérprete de la ley ¿qué es lo que hace aquello que se dedica un intérprete de la ley? pues a leer la ley ¿ok? entonces así como vemos en la vida de Jesús que él adecua sus palabras según su público con pescadores con campesinos se me olvidó con pastores yo soy el buen pastor ¿verdad? el que da la vida por las ovejas lo adecua pescadores campesinos pastores padres hijos aquí enfrente tengo un intérprete de la ley ¿de qué le voy a hablar yo a un intérprete de la ley? de la ley de la ley obvio ¿no? en textos en textos similares Jesús manda a los escribas a leer porque ese era el trabajo de los escribas Jesús se dirige en sus términos a las personas que lo escuchan personas sencillas de campo como agricultores pescadores pastores de ovejas los que les comentaba a los maestros de la ley a los aduceos los envía a hacer lo que ellos deberían estar haciendo más bien aquí inclusive le puede estar hasta recriminando pero entonces usted no está haciendo su trabajo usted no está haciendo lo que usted se dedica así como le puede decir a un pastor usted no está cuidando las ovejas ¿no? ah aquí está Lucas 10 tengo que decirle hermano que lo ponga al inicio no al final Mateo 28 por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo palabra de Dios te alabamos Señor aquí ¿por qué les traigo este texto a colación? porque precisamente cuando hablamos del tema de sola escritura es que el tema de sola escritura o el principio de sola escritura se trae a colación como contraposición del tema de la tradición ¿por qué? porque hay un par de pasajes bíblicos que nos intentan vender con la idea de que las tradiciones de los hombres son malas entonces nos tenemos que enfocar solo en la Biblia yo creí que lo había quitado pero se los voy a dejar para el final bien ¿qué es el asunto de todas las tradiciones? bien vamos a ver si lo hacemos un poquito más grande por ahí vamos hermano perdón perdón cuando está diciendo este Mateo 28 quieres que en mi trabajo tengo un compañero que es evangélico y un día estuvimos hablando sobre Padre Hijo y Espíritu Santo y me dice que eso no existe que la Biblia dice bautícelos en el nombre de Jesús entonces yo le digo entonces la Biblia no se contradice porque creo que San Pablo lo que dice bauticen en el nombre de Jesús y después dice Mateo 28 vayan y bauticen en el nombre del Padre y Espíritu Santo entonces estábamos en ese dilema y al último no me dijo nada se quedó querido entonces le digo Padre Hijo y Espíritu Santo son tres en uno y por eso como dice usted hay pasajes bíblicos que dicen una cosa y el otro dice otra cosa pero van de la mano los dos pasajes aquí nuevamente quiero remitirme al postulado del ministerio un texto fuera de contexto lleva un pretexto y recuerden que parte del contexto a veces a veces puede ser unos versículos antes unos después un capítulo antes un capítulo después pero en ocasiones también hay que tener en cuenta varios elementos el tiempo en el cual se está escribiendo la condición socioeconómica política del momento en el cual se está escribiendo el territorio en el cual se está escribiendo ¿a quién le estoy yo escribiendo esto? cuando yo estoy escribiendo para empezar el escritor sagrado él no pensaba que su texto iba a ser para todo el mundo para todos los siglos él lo estaba escribiendo pensando en un destinatario en un público en específico entonces eso también hay que tenerlo en cuenta es que estamos hablando del tema de solo biblia ¿verdad? y inclusive también hay que tener en cuenta el tema del idioma en el cual se está escribiendo ¿con qué voy con todo esto? porque hay que tener muy en cuenta a quién le está escribiendo Mateo versus a quién le está escribiendo Pablo ¿y con qué intención? ¿me explico? ¿ok? pero bueno volvemos con el tema de las tradiciones nuevamente vamos a insistir en algo Jesús mandó a sus apóstoles a escribir ¿no? Jesús mandó a sus apóstoles a anunciar a todas las naciones la buena nueva a bautizarlos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y a enseñarles a ver todo lo que les ha mandado pero el Señor no lo mandó a escribir y les decía que esta yo creí que la había quitado pero se las voy a dejar para el final porque esta es buenísima pero digamos con la biblia ¿qué dice primera de Timoteo 3 14 te escribo esto te escribo perdón esto te escribo dice Pablo a Timoteo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad palabra de Dios estamos hablando de que si está en la biblia lo creo y si no está en la biblia no lo creo ¿verdad que sí? entonces en la biblia está primero que el Señor fundó no muchas una iglesia Mateo 16 18 y ahora primera de Timoteo 3 15 nos dice que esa iglesia es la iglesia primero del Dios viviente segundo que es la columna y baluarte de la verdad y además nos advierte también esta era la cita que el hermano cuando les pedí que me dijeran primera de Pedro 3 15 bien quiero compartirles esta cita porque es fácil de aprenderte si se aprenden primera de Pedro 3 15 esta es muy fácil porque esta es segunda de Pedro 3 15 dice así segunda de Pedro 3 15 y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabidura que le ha sido dada os ha escrito sigue diciendo Pedro con respecto a Pablo casi en todas sus epístolas o en sus cartas por así decirlo hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas aquí le faltó a hermano creo que una palabra algunas cosas difíciles de entender yo les comentaba que hay de aquel que ponga que quite o agregue palabras a la palabra de Dios me parece que aquí al hermano cuando transcribió esta diapositiva le faltó la palabra como algunas cosas pero el que tenga gusto lo puede buscar en su propia Biblia debe ser algo así entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición ahora cuando una iglesia no católica dice que es bíblica lo que en realidad quiere decir o hace es que la interpretación de tal o cual pastor o pastora que está dirigiendo esa iglesia es la que define esa esa iglesia en particular porque vamos a ok a ver como como un momentito las ideas perdón hermanos es que a veces son tantas cosas que uno quiere decir que no dice ninguna no sé si a alguna le pasa o es solo a mí pero un momentito para ordenar las ideas hermano ya encontré ahí en la segunda de Pedro si le falta la palabra cosas si yo me suponía que le faltaba esa palabrita voy a decirle al hermano que hizo la presentación hey hermano le faltó esa palabra gracias hermana vamos a seguir mezclando un poquito el bíblico con el lógico si el presupuesto protestante que la biblia y solo la biblia y con solo la iluminación y la unción que yo recibí del Espíritu Santo es suficiente para yo entender la biblia y si es la misma biblia para todos y es el mismo Espíritu Santo entonces porque hay tantas iglesias y dejemos un momentito de lado la iglesia católica porque hay iglesias pentecostales contra bautistas contra metodistas contra evangélicas y metamos también a los testigos de Jehová y los mones porque hay tantas es la misma biblia es el mismo Espíritu Santo y no metamos ahorita la iglesia católica entonces ¿por qué se diferencian entre ellos? o es que entonces no basta no es suficiente con decir que la biblia y solo la biblia ¿será que entonces no es suficiente? ahí se las dejo picando tal vez voy a empezar a correr un poquito ¿Wiler? ajá es que ya si está bien la cita es que ahí dice cosas y se refiere a la palabra cosas que dice antes hay algunas y yo decía me parece que quieres en todo alemán la palabra cosas pero no no es que dice hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender ¿ve? porque ya dice palabra cosas antes ah ya 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 capté ya capté fue error mío entonces de lectura ajá pero si hay otra otra traducción que tengo aquí dice dice cosas más adelante que tal vez es la que la hermana vio bueno que me perdone mi profesora de español del colegio que debe estarse revolcando en la tumba ajá gracias hermana voy a a poner un poquito del acelerador porque me parece que ya se me hizo acabar el tiempo y apenas voy por la depositiva 14 de 40 no se puede hacer una segunda lección de este tema es demasiado importante vamos a negociarlo con Ana Nacienda y más adelante tal vez voy a brincar un poquito del tema de las tradiciones porque me parece que esto ya queda un poco claro nada más comentarles que con respecto a las tradiciones y es que a veces se quiere contraponer Biblia contra tradiciones la palabra tradición es mala o las tradiciones son malas si las tradiciones de los hombres son malas en el tanto en el tanto que desvirtúen los mandamientos o la ley de Dios o lo que Dios desea para nosotros y como Dios es padre y algunos teólogos y santos por ahí decían también Dios es padre y Dios es madre como padre como madre desea lo mejor para nosotros cualquier tradición que contradiga no solo una ley sino todo ese ese deseo de amor de solo cosas buenas para sus hijos cualquier tradición de hombre que contravenga eso si es mala pero y vamos a ver qué encuentro el texto aquí están vamos a ver la Biblia condena las tradiciones si si las condena y aquí está el pasaje pero nuevamente condena las que menosprecian o menoscaben la la voluntad de Dios dice Mateo 15 versículo 1 entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y feliceos de Jerusalén diciendo ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? respondió él respondiendo él les dijo ¿por qué también vosotros en español ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? porque Dios mandó diciendo honra a tu padre a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y ya no he de honrar a su padre o a su madre así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición no digo palabra palabra de Dios porque yo le metí alguna que otra palabrita propia mía entonces ya no es palabra de Dios es palabra de Dios mezclado con la palabra de Weiler nada más para dejar claro entonces las tradiciones son malas si si menoscaban o invalidan el mandamiento de Dios ahora los tamales de diciembre contravienen contradicen invalidan el mandamiento de Dios no las empanadistas de Chiberre en Semana Santa invalidan el mandamiento de Dios no ah pero no voy a ir a misa es más no voy a ir a las vigilias del sábado santo por quedarme haciendo empanitas de Chiberre para el domingo que vienen que vienen los nietos eso invalida el aire de Dios si hay que si verdad y bueno yo no sé los hermanos que nos puedan escuchar de otros países aquí en Costa Rica en cierta época muchos muchos años atrás gracias a Dios y espero que esa sí sea una tradición que se haya muerto en el tiempo pero me han contado que en algún momento de la época era tradición que cuando ya el papá quería que el muchachito fuera un hombre hecho y de derecho lo llevábamos de ciertas mujeres de dudosa reputación eso invalida el mandamiento de Dios obvio que sí obvio que sí pero entonces aquí hay que tener claro la Biblia la Biblia condena las tradiciones por por ser tradición como tal las condena si y solo si invalidan contravienen anulan el mandamiento y más que mandamiento es la voluntad de Dios para con nosotros que y vamos al tema de la Biblia Dios quiere que todos los hombres se salven y si alguna tradición va en contra de la salvación de los hombres si es mala lo más que nos pueden hacer las empanetas de chiver y los y los tamales es mandarnos a correr varios kilómetros ¿por qué creen ustedes hermanos que yo soy feliz cuando vengo a la casa de mi mamá y tengo la pista de atletismo enfrente de la casa? eso era con respecto a tradiciones que ven es bastantillo más citas bíblicas estas las voy a marcar ya sé qué fue lo que pasó aquella famosa cita de Biblia que yo les comenté se las explico al final es que lo había puesto aquí y se me olvidó quitarla de la diapositiva anterior aquí voy a dejar la presentación un momento para mostrarles un momentito la Biblia que yo utilizo que no sé si en algún momento les llegó el chisme el chisme que es malo pero como entretiene si les llegó el chisme de que yo soy ingeniero en computación gracias a Dios que me permitió estudiar y sacar esa carrera como va en informático a mí me gusta mucho de las cosas digitales entonces la Biblia que yo utilizo para estudio está en un archivo PDF y quería mostrarles algo a ver hermanos ¿quién me puede ayudar con esto? ¿cuáles son los cuatro evangelistas? alguien que me ayude por favor los cuatro evangelistas Mateo, Marco, Lucas y Juan Mateo, Marco, Lucas y Juan gracias hermanos y de esos cuatro evangelios según es que no son evangelios porque no son cuatro evangelios es un mismo evangelio según San Mateo según San Marcos según San Lucas según San Juan pero para para efectos prácticos de esos cuatro evangelios ¿cuál fue el último en escribirse o cuál es el último que aparece en la Biblia? Juan Juan ok hermanos vamos a hablar de los evangelios el último capítulo no perdón lo dije mal el último versículo del último capítulo del último evangelio ¿me siguen hermanos? ok el último versículo del último capítulo del último evangelio dice así Juan 21 25 que para el que le sea más fácil se puede ir a hechos y devolverse una página bueno en mi caso unas cuantas más porque hay toda una introducción a los hechos de los apóstoles pero bueno devolverse una página o las que sea según su Biblia que no están escritos ajá hay además otras muchas cosas que Jesús hizo si se escribieran una por una pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escriben y si lo ven ustedes hermanos de Jesús todavía en el 2021 se sigue escribiendo en más su santidad Benedicto XVI nos regaló una obra riquísima que yo todavía estoy tratando de sacar el tiempo para poder leerlo que es Jesús de Nazaret no la película verdad o la teleserie sino el libro que de hecho son dos libros Jesús de Nazaret y tenía una más por acá pero esta es muy fácil de aprenderse porque les decía el último versículo del último capítulo del último evangelio pero hay un par más vámonos ahora a Juan 20 30 y ahora si me voy por acá voy a buscar mi versículo 30 y aquí lo tengo dice el versículo 30 Juan 20 30 Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro palabra de Dios porque aquí no añadí nada propio entonces hermanos hermanas que nos dice la Biblia con respecto a que todo está escrito en la Biblia y es que voy por la voy por la 21 acuérdeme que voy por la 21 teníamos dos presupuestos uno que creo bueno teníamos tres pero en este no hay mucha discusión si hay un poquito pero no tanta teníamos dos presupuestos importantes que la Biblia es la única norma de fe doctrina y conducta y el otro que todo lo que un cristiano debe saber todo está contenido únicamente en la Biblia y ya vimos Juan 21 25 y ahora estamos viendo Juan que efectivamente nos dice que no no todo está escrito pero no solo eso que recuerdan yo tenía por acá una tercera cita que esta también es buenísima no sé si la encuentro ay no no era aquí un momentito hermanos perdón tenganme paciencia de estas alturas de la vida de estas alturas de la semana aquí estamos tenía también apuntado hechos 20 35 vamos a buscar este pasaje hechos 20 35 aquí lo tengo marcadito dice así hechos 20 35 en todo les he enseñado que es así trabajando como se debe socorrer a los débiles y que hay que tener presente las palabras del señor Jesús que dijo mayor felicidad hay en dar que en recibir palabra de Dios te la damos señor esa creo que es muy conocida también especialmente para épocas navideñas verdad que hay mayor felicidad en dar que en recibir bueno el que escribe es Lucas Lucas es el autor del evangelio según San Lucas y del hecho de los apóstoles pero aquí nos está hablando Pablo por medio de Lucas o bueno Lucas está escribiendo lo que dijo Pablo ok ahora que alguien me diga por favor que en realidad no lo van a poder hacer en qué parte de los evangelios aparece Jesús diciendo esta frase en ninguna parte en ninguna parte pero Lucas se está refiriendo a esta que el señor lo dijo con qué voy con esto hermanos nada más es terminar de reenforzarles lo que yo les comentaba no no todo está en la biblia entonces este postulado que todo lo que un cristiano debe saber está contenido únicamente en la biblia qué me pueden decir ustedes al respecto de eso hermanos les compramos la idea o no les compramos la idea para nada voy a brincarme un poquito de esto porque es lo que dice ya perdón todo lo que ocupamos para salvarnos sí está en la biblia pero no solo lo que está en la biblia debe ser tomado en cuenta esa es la la diferencia también lo que nos dice la tradición porque no sé si usted tiene entre las citas que nos va a comentar una que es en la que yo a veces me he basado cuando hablo con algún hermano separado que es Juan 14 26 sí Juan 14 26 no sé si usted la tenía ahí para comentarla cuando cuando él les está hablando del Espíritu Santo que les va a enviar a los apóstolos que dice pero el Espíritu el paráclito el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho entonces todo lo que Cristo dijo no está escrito como dice Juan pero el Espíritu Santo a través de los siglos va recordando a sus apóstoles a sus asesores que son los llamados a dirigir la iglesia a través de todos los siglos el Espíritu Santo es el que va guiando y recordando inspirando a los a los obispos a los papas todo lo que Jesús dijo y lo que es necesario para para que la iglesia siga siendo fiel a su enseñanza aún la que no está escrita bueno aparte del del sisme que es malo pero nos entretiene de que yo gracias a Dios me permitió estudiar ingeniera en computación no sé si en algún momento les he comentado que gracias a Dios él me ha permitido ahora también estudiar teología en la Universidad Católica ahí en la carrera de teología nos enseñaban que todo ha sido revelado pero no todo ha sido comprendido que esa es también parte del trabajo que hacemos los bueno los futuros teólogos ya yo incluyéndome y también los apologistas y los catequistas y el papa y los obispos y los tribíteros todo ha sido revelado pero no todo ha sido comprendido para finalizar o para cerrar esta parte bíblica y para ir acelerando un poquito el acelerador va a dar redundancia quería compartirles esto ¿qué pasa cuando nos enfocamos en solo la Biblia? yo les iba a compartir este chiste para sacar una risa hace un rato porque estamos viernes en la noche y estamos cansados ¿verdad? de la jornada temanal pero me parece que él lo cuenta mejor que yo pero me parece que tengo que dejar de compartir un momentito para compartirles con audio entonces vamos a ver cómo era cómo era cómo era por aquí lo tengo dice include computer sound ok y me avisan si lo pueden escuchar por el lado correcto de la cama ¿lo escucharon? sí 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 entonces ojo hermanos ¿qué les puede ocurrir cuando nos quedamos con la Biblia y solo la Biblia? en palabras del doctor Fernando Casanova estoy de buen humor así que yo les voy a dar la clave porque como ya ellos descartaron a la iglesia o sea ya no hay iglesia ahora es mira directito tú sabes el evangelio según San Yó qué rico ¿eh? el evangelio según San Yó sí no hay magisterio no hay papa no hay nadie no hay culto no hay misa es el culto que mejor me guste el mejor que me haga pues mira te voy a dar un consejo tú te pones a orar mira lo que tú tienes que hacer mira te pones a orar y tú dices señor ayúdame a salir de la iglesia católica me voy de la iglesia católica ya no soporto a la iglesia católica porque la iglesia esa católica yo ya no soporto esto más porque yo predico mejor que el cura yo tengo la verdad agarrada por el rabo yo soy un general de cuatro estrellas yo soy la última gota de agua en el desierto y a mí el señor me habla porque yo entonces tú abres la biblia como es la biblia es el espíritu la biblia tú abres la biblia pero ten cuidado porque mira lo que te puede pasar tú comienza señor voy a hacer lo que me diga tu palabra porque ya no hay iglesia ahora es la biblia y yo lo que yo encuentro en tu palabra lo que tú me digas en tu palabra eso voy a hacer porque yo yo siento yo siento que tengo que fundar otra iglesia así que tú abres la biblia señor ayúdame lo que digas en tu palabra abres la biblia la unción dice y Judas se ahorcó muy bien te persignas porque todavía te queda algo de católico señor reprenda el diablo metió el rabo pero ahora sí porque ahora sí es verdad que yo y ahora en la biblia buscas otra página señor lo que tú me digas el relato del buen samaritano ahora ve tú y haz lo mismo me persigna de nuevo es más no te persigna dice señor ahora sí la unción abre la biblia en otro lado y pones el dedo lo que tú me digas el relato de la última cena lo que vayas a hacer hazlo pronto entonces hermanos nos quedamos con la sola biblia o no nos quedamos con la sola biblia no definitivamente si a alguien le gusta el video acá se los comparto por el por el el whatsapp es un poco largo si lo quieren ver esa parte es del minuto 24 con 43 ahí es donde empieza pero si gustan también pueden ver todo el video el doctor Fernando Casanova habla sobre la iglesia que es una aquí le falta una coma porque no no es una santa sino que es una coma santa coma católica o universal y apostólica pero la parte que yo les puse es desde el minuto 24 con 43 entonces regresemos por acá vamos con la parte yo les comenté bueno les dije les he dicho muchas cosas más bien que estamos hablando desde tres perspectivas que si esta este postulado de la biblia y solo la biblia si es bíblico si es histórico y si es lógico en la parte histórica esta por razones de tiempo le voy a meter un poquito el acelerador eso por un lado y por el otro lado porque también ya esto ustedes de alguna forma lo estudiaron ¿dónde? en la clase anterior cuando estudiaron canon bíblico por eso yo también lo preguntaba al inicio que si ya habían estudiado canon bíblico y como eran hermanas entienden me dice que sí en la parte nada más es recordar la bueno vamos por partes Jesús no escribió nada punto número uno punto número dos los apóstoles si recuerdan el recorrido que hicimos por todos ellos hasta incluimos a a Pablo y a Matías no todos escribieron y los primeros libros empiezan a a surgir como hasta el año 45 50 el último el apocalipsis según perdón el apocalipsis según San Juan hasta el año 95 aproximadamente y digo San Juan porque si recuerdan cuando estudiaron tal vez canon bíblico hay otros libros por ahí también estaba un supuesto evangelio según Tomás un supuesto evangelio según María un supuesto apocalipsis de Pedro pero aquella iglesia que es la que el Señor funda en Mateo 16 18 con esa autoridad que el Señor le dio fue la que dijo entre los años 382 y 397 confirmándolo más aún en el 405 o 420 ahí me disculpa me falla un poquito la memoria pero por ahí anda con esa autoridad es que da al mundo la palabra de Dios en lo que es el Nuevo Testamento el Viejo Testamento nada más dice ok sí excepto a quinta esa es básicamente la parte histórica y quería enfocarme un momentito en la parte bíblica ¿por qué? porque es la parte que usualmente más se utiliza permítanme para hacerlo grande otra vez por cierto ¿les gustó el chiste de Casanova? sí que es bueno y hay que aprender lo mejor yo lo iba a contar pero ahí le queda mejor además es de él bien en la parte lógica para crear un listado infalible de libros se requiere de un ente igualmente infalible el hermano Eric no sé si ya han tenido la ocasión de conocerlo él siempre nos decía en el ministerio eso es como que a usted le guste la leche pero desprecie la vaca es ilógico estamos en la perspectiva lógica ¿verdad? es ilógico decir que usted acepta la Biblia Antiguo Nuevo Testamento pero no a aquella institución divina la cual dijo esto es la palabra de Dios es ilógico nuevamente ¿quién quiere la leche pero no quiere la vaca? la Biblia no puede ser palabra de Dios porque ella misma lo diga lo veíamos con el caso del Corán en el caso de los musulmanes lo veíamos con el caso del libro que yo futuramente voy a publicar ahora el 30 de febrero que solo me lo puedan comprar en todas las librerías y no todo en la Biblia es hermoso o sublime la autoría no se puede confiar a los sentimientos y la misma Biblia dice que no todo está escrito en ella nuevamente para recordar un poquito lo que es la parte histórica que esta ya la comentamos inconsistencias si se aplicara la sola escritura no habrían tantas iglesias con doctrinas diferentes y lo comentábamos antes dejemos de lado un momentito la iglesia católica están ah bueno yo les comentaba de las de las sectas más conocidas al menos en nuestro ámbito costarricense imagino que también en el ámbito latinoamericano evangélicos pentecostales adventistas bautistas metodistas testigos de Jehová mormones pero vámonos inclusive un poquito más al viejo continente también están los calvinistas luteranos anglicanos si es la misma escritura y si es el mismo espíritu el que ilumina a todos por igual porque hay tantas doctrinas diferentes la predicación inicialmente era por palabra y por signos no por escritura si todo está en la Biblia entonces San José no murió porque no está en la Biblia y si está en la Biblia lo creo y si no está en la Biblia no lo creo la muerte de San José no está en la Biblia entonces no lo creo yo no creo que San José haya muerto de paso por cierto tampoco creo que ninguno de los apóstoles haya muerto porque no está en la Biblia o si y la palabra Biblia o Trinidad tampoco están en la Biblia y no por eso dejamos de creer en la Biblia y no por eso dejamos de creer en la Trinidad y Lutero básicamente con respecto a esto tenemos algunas diferencias doctrinales con respecto a Lutero pero en algunos puntos sí coincidimos y este es uno de ellos en los que sí coincidimos con Lutero decía Lutero este no escuchará del bautismo aquel niega el sacramento el otro pone un mundo de diferencia entre este y el último día algunos enseñan que Cristo no es Dios otros enseñan esto y aquello lo otro existen tantas sectas y credos como hay cabezas aquí me disculpan el francés no lo dije yo lo dijo Lutero ningún patán es tan rudo como cuando tiene sueños y fantasías crea haber sido inspirado por el Espíritu Santo y ser un profeta esto lo decía Lutero bueno citado por de Huete tercero en la cita sesenta y uno citando a O'Hare en los hechos de Lutero página doscientos ocho esto lo dijo antes de hacer lo que hizo o después creo que esa parte si se la quedo debiendo habría que ir a ver el libro de de Huete que cita a O'Hare o no sé cómo se dirá ahí perdón sí O'Hare pero quiero ni a verdad por cierto hablando de Lutero no sé si ustedes sabían que uno de los comentarios más bellos escritos sobre el magnífico de la Virgen María lo escribió Lutero y qué dicha que hablamos de Lutero porque me acabo de acordar que tenía una cita especialmente para una hermana qué dicha que me acordaron a la hermana que nos comentaba que es pan mariana pero siempre le deben criticar algo bueno estamos diciendo algo si está en la Biblia lo creo y si no está en la Biblia no lo creo y no sólo eso y es que me faltó tal vez algo por ahí tal vez decirles algunos hermanos también muy bien intencionados eso sí que doctrinalmente puedan ser equivocados sí pero muy bien intencionados o al menos eso queremos creer también nos dicen y si la Biblia lo dice yo lo hago ok entonces vamos a ver esto Lucas capítulo 1 es precisamente sobre el Magnificat que me lo recordó bellas preciosas que hay en la Biblia toda la Biblia es muy bonita pero es que el cántico de María el Magnificat es precioso y dice Dios todopoderoso creador de cielos y tierras que habló por el evangelista San Lucas el cual dejó esto escrito capítulo 1 versículo 48 creo que este es el B 48 B por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada palabra de Dios te la amamos Señor es palabra de Dios el proclamado es palabra de Dios y no solo eso están en uno de los evangelios entonces si estamos con el asunto de la Biblia y solo la Biblia y si está en la Biblia lo creo y si no está en la Biblia no lo creo y si la Biblia me dice que haga algo yo lo hago entonces de ahí hermano sepa usted que la Biblia le manda a que tiene que llamar a María bienaventurada y no solo eso la Biblia también le manda a que le enseñe a sus padres a sus abuelos a sus hijos a sus sobrinos a sus nietos porque todas las generaciones deben llamar a María bienaventurada es palabra de Dios y si alguien me viene con el asunto de la Biblia es solo la Biblia yo le voy a decir entonces acompáñenme hermano y dígame y dígame bienaventurada Virgen María y con esto creo que ya vamos finalizando la clase de esta noche porque si me dan pelota yo sigo hasta la una de la mañana ya no son las doce es la una entonces muchas gracias muchas gracias buenas noches alguna duda pregunta comentario no sé si me ayudas por ahí algunas dudas que haya surgido ok nada más nada más guay veo que en el whatsapp pusieron en donde puedo leer el documento del libro que el papa benedicto 16 escribió de jesús de nazaret en su leería católica más cercana y vamos a ver hola puedes hacer una pregunta por acá claro claro adelante tal vez no me quedó muy claro el tema de dónde o cuál es el origen de la sola escritura y otra y otra cosa es que si puedes pasar la biblia esa que tienes en pdf me quedaría buenísimo ok voy por partes la creencia de la sola escritura viene a su vez de parte de Lutero que eso sí lo podemos decir que es después de después de haber hecho lo que hizo ¿por qué? porque parte del principio de la sola biblia es negar o deshacernos de la iglesia como aunque la misma biblia lo dice como columna y fundamento o evaluarte de la verdad y como aquella institución que es la que tiene la autoridad para decir ok Mateo 16 18 tú eres Pedro sobre esta tierra y fijaré mi iglesia ah bueno y es que nos faltaba el versículo 19 lo que tú bates en la tierra quedará atado en el cielo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo esta es una fórmula rabínica de autoridad ok ¿con qué se busca entonces? recordemos que Lutero él ya quería desentenderse por completo de la iglesia entonces surge a partir de Lutero ¿en qué año exactamente y qué día y qué mes? si se la quedo debiendo dice que es a partir de la reforma protestante y el PDF claro que sí con mucho gusto nada más que ocupo que me dejen llegar a mi casa porque yo ahorita estoy en casa de mi mamá y la que estoy utilizando es mi computadora del trabajo y la que tengo en el trabajo es la que está con todos los rayones y anotaciones en cambio en mi casa si tengo ya la misma biblia el mismo archivo PDF pero ya sin los rayones y sin los comentarios para entregársela ya como quien dice limpia aló hermano no puedo hacer una consulta la puedo hacer voy a hacer mejor esfuerzo por contestársela no 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 una consulta una breve acatación ahora que te estaba diciendo que en la biblia no existen algunas palabras mucho protestante o no protestante hermanos pues que no están en iglesia siempre lo dicen a nosotros es que en la biblia no aparece la palabra purgatorio y es que exactamente en la biblia no aparece purgatorio pero si lo vamos a la doctrina si aparece la doctrina porque Jesús le dice si vas con tu adversario en el camino ponte de acuerdo antes de llegar al juez porque el juez te entregará al carcelero y no saldrás hasta que tú pagas hasta el último centavo entonces por eso es que se le llama purgatorio ¿verdad? porque es igual todos vamos a pasar por ahí casi se cree que puede haber hermanos que por su vida virtuosa tal vez si están están como de pasadita nada más para que conozcan qué es el purgatorio que lo conocieron que se tomen una foto un selfie y ya sí pero sí casi todos vamos por ahí sí porque la otra parte dice que será condenado igual el fuego en el infierno no va a salir nunca pero los que van al purgatorio sí van a salir lo que es el pasaje bíblico no me acuerdo ahorita en qué pasaje está yo tampoco pero de hecho sé que ese tema también lo tenemos por acaso lo que estoy tratando de encontrar dónde es que lo tengo sí yo creo que está en el evangelio de Mateo está eso pero no me acuerdo ahorita cuál es aquí está en el programa ustedes lo tienen para el 28 de enero con la hermana Stephanie a ver lo estamos adelantando perdón sí sí entonces hermano no le mate el tema Stephanie por favor gracias buenas noches gracias a usted don Wiler usted nos podría hacer el favor nada más quítale el don por favor que mucho me ha costado como dice una amiga es por respeto entonces Wiler Wiler usted nos podría hacer el favor de compartirnos porque digamos siempre nos comparten este mismo el récord esta grabación pero nos podría compartir por aparte digamos como el completo del con powerpoint o lo que sea porque no no vi exactamente que es para nosotros ver las otras partes que no pudimos ver si nos hiciera el favor de hecho hermanos vean si pueden ver mi pantalla en este momento perdón lo pueden compartir por pdf y los que tienen pdf lo pueden ver desde ahí de hecho hermanos si pueden ver mi pantalla en este momento ahorita estoy en nuestro sitio web defensacatolica.com acá se van a la parte de cursos apologética y en apologética aquí pueden ver toda la lista de temas todos los temas ya han sido no se emocionan ya siento que me estoy empezando a quedar un poco afónico o ya me duele la garganta en la parte de apologética uno está la sección o el enlace a sola escritura este tema ya se ha grabado previamente en el 2020 cuando Cindy por cierto nos estaba acompañando como estudiante ¿de acuerdo Cindy? por supuesto que sí ahora yo no sé si tú participaste activamente en esta clase pero por ahí andabas sí de hecho yo no me perdí en una sola clase ah ok aquí se los voy a compartir ya por el por el whatsapp lo que nosotros hacemos viernes con viernes es que vamos actualizando la grabación ¿por qué? porque esta es del 2020 y no sé cuál hermano la habrá dado sí recuerdo que no fui yo definitivamente entonces para el que le guste ver ya está aquí y abajo también está el pdf con la presentación la misma que les acabo de dar ah perfecto lo que nosotros lo que nosotros hacemos viene es con viernes y también vale comentarlo porque algún día pues de ahí nosotros hacemos todo lo mejor que podemos para subirlo lo más pronto que podamos pero también somos humanos y tenemos nuestras obligaciones si en algún momento no logramos hacerlo de viernes a la noche domingo a la mañana sepan que ya están todas las clases todas las grabaciones pero como quien dice de la generación anterior de hecho yo les decía la generación 2020 ustedes son la generación 2021-2022 lo que hacemos es subir un segundo video y le vamos poniendo fecha ok este es de 2020 este es de 2021 ya con Wilder y ahí vamos pero sí ya la grabación está de 2020 y también está la presentación en PDF ok guay tengo otra consulta aquí en la nueva no Edgardo que dice se puede decir yo voy al templo porque en él va a su iglesia a celebrar la misa porque decimos la iglesia a los templos creo que la duda es por qué le decimos iglesia al templo sí ok puede ser por un asunto lingüístico porque en otras ubicaciones vamos a ver por partes yo les comentaba que gracias a Dios he tenido la oportunidad de ir a misa a otros a otras latitudes bien les cuento que precisamente en esas otras latitudes no sólo le dicen iglesia también le dicen al templo y aquí hay que salirnos un poco de nuestro contexto costarricense o inclusive latinoamericano para los hermanos que nos siguen en otros países de latinoamérica tal vez nosotros o lingüístico decimos vamos a la iglesia pero no es así en todos los países en todas las regiones del mundo en otros lugares si le dicen vamos al templo no sé si con eso le ayudo a contestar a la hermana o hermano que hizo la consulta el hermano Edgardo ok y vamos a ver tengo una consulta la hermana Ana Aguilar perdón perdón Siente y para terminar nada más con la idea anterior ahora que estamos hablando de la misma Biblia bien en la misma Biblia podemos encontrar ejemplos de el habla popular de la gente o las creencias que creo que es en el libro de los hechos yo no me conozco todos los trabajos de la Biblia espero en Dios algún día me conceda para aprendérmelas pero todavía no me los aprendo todos pero si recuerdo los textos no la cita pero si el texto tal vez ustedes si la puedan reconocer eso si que en hechos de los apóstoles me parece que escribía el escritor sagrado que la gente llevaba a los enfermos a que les tocara al menos la sombra de Pedro o les llevaban los pañuelos de Pablo y esa era la el creer popular o el decir vamos a a que se toque la sombra de Pedro sabiendo sabiendo perfectamente que el que hace milagros no es ni el pañuelo de Pablo ni la sombra de Pedro sino que es Dios todopoderoso que por intercesión de los santos que ese es otro tema que van a tener en apologética 1 intercesión de los santos concebida el milagro pero era la forma popular de expresarse de las personas ahora si Cindy perdón y como último la hermana Ana Aguilar dice buenas noches yo tengo esta biblia se llama Dios habla hoy es católica pregunto porque mi biblia termina en Judas sino en Juan y el último versículo de Juan es el 21 no encuentro el versículo 25 ya hermana yo creo que básicamente usted misma se está respondiendo sin embargo aprovechando que estamos mostrando el sitio web nuevamente vamos a cursos apologética aquí voy un momento a buscar el hermano que me preguntaba comentaba yo no dije nada perdón es viernes en la noche disculpen sobre el purgatorio también aquí está cielo, infierno y purgatorio por cierto esta es una lista un poquito viejita ahorita la queremos hacer un poquito más bonita y le estamos poniendo una imagen de la portada de la presentación pero vamos una por una conforme se van regrabando las nuevas clases entonces nada más para que sepan hay dos listas esta que está aquí seguida y esta ya con imágenes si pueden ver aquí está introducción a la apologética antígona de la alianza el libro de jesucristo primado de pedro canon bíblico imágenes hay uno acá que se llama comparación entre biblias y aquí y por cierto a mí fue el que es que me tocó dar esta clase se hace precisamente se dan criterios para saber si una biblia en específico es o no es católica y aquí por cierto ocurre lo que les comentaba esta clase ya se ha dado en más de una ocasión se dio en la generación 2020 que fue la generación de Cindy el 20 de octubre de 2020 y yo lo volví a dar este mismo tema comparación entre biblias el 9 de agosto de 2021 o sea tiene un mes más o menos para la hermana que tenga duda o el hermano que lo desee puede venir al sitio web y acá lo puede encontrar aunque hermana como le comentaba si usted misma nos está indicando que no encuentra los versículos 22, 23, 24 y 25 creo que usted misma se está respondiendo ok muchas gracias en el whatsapp no hay más consultas ni en el chat de teens y ya son las 9 de la noche entonces yo creo que ya podemos pero no íbamos a quedarnos hasta la 1 de la mañana bueno yo por mí no tengo ningún problema yo puedo seguir conversando sin problema alguno entonces es posible que algunos se duermen a Pablo se les durmió a los 5 de la mañana porque yo tengo que ir a trabajar a las 5 bueno si no hubiera alguna otra duda pregunta comentario entonces de mi parte ha sido un placer compartir con ustedes especialmente de estos temas que a uno le apasionan tanto es así que a veces uno pierde la noción del tiempo y quisiera seguir hablando y hablando y hablando y más porque es que este tema de la sola Biblia viene muy ligado con el tema que vamos porque los voy a volver a acompañar si Dios lo permite el próximo viernes con el otro tema otro de estos que son candentes en el curso de apologética con solo que como yo no lo digo no me sale bien con solo que que tu boca proclame que Jesús es Señor y Salvador y lo aceptes en tu corazón como tu Dios y Señor ya eres salvo ¿lo han escuchado hermanos? si si claro ok bueno ese tema lo vamos a estar compartiendo la próxima semana el próximo viernes si Dios así lo permite pero entonces de momento por este tema por esta noche ha sido un gusto para mí compartir con ustedes y nos estamos hablando muchísimas gracias guay este bueno vamos a terminar con una última bueno con la última oración ¿verdad? no sé si algún hermano se o quiere ofrecer voluntariamente hacerla y el domingo guay perdón antes de terminar el domingo a qué hora te sirve de 8 a 10 dejémoslo así de 8 a 10 solo que les voy a comentar el domingo yo tengo gira por Guanacaste por Cañas y por Liberia a esa hora voy a estar manejando entonces voy a hacer todo lo posible por contestarles pero muy posiblemente va a ser por por nota de voz por audio y también les agradecería mucho si me pueden ayudar un momentito perdón ay perdón es que yo antes hablaba de los estornudos del Espíritu Santo ahora me llegó uno que no era del Espíritu Santo pero para para que no quedara grabado les comentaba mucho les voy a agradecer si me pueden ayudar si hubiera alguna duda pregunta o comentario si lo pueden hacer también por audio para no tener que estar leyendo mientras voy manejando es más fácil escuchar un audio que leer un texto mientras se va manejando perfecto a mí me puede decir el número perdón perdón a mí me puede decir el número de casa y yo llego a preguntarle a su casa vea es en el es en el parque condominio Floresta casa 81B en Concepción de la Unión si yo entro al condominio casi siempre entro al condominio entonces ya sé dice entonces hermana Tatiana usted nos quiere regalar la última oración por favor si claro nada más déme un momentico que están sacando una moto no se preocupe bien hermanos si no fue broma en serio que ha afectado de la voz por culpa de ustedes listo adelante gracias y bueno en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor Padre Celestial te damos gracias en esta noche por el tema que nos brindaste a través del hermano Warner bendícenos Padre en esta hermosa cálida noche que tú seas el que descanse nuestros ojos nuestra mente nuestro corazón bendícenos cada día nuestro hogar nuestras familias gracias Padre Santo porque todo lo que tú nos enseñas es maravilloso porque cada vez que aprendemos más de ti más fuerte nos haces a través de las pruebas siempre hay pruebas siempre hay trabas pero aquí está siempre con nosotros para guiarnos y fortalecer nuestra fe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación malíbranos de todo mal y a ti virgencita santa gracias porque siempre intercedes por cada uno de nosotros y te decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y amén buenas noches amén buenas noches y muchísimas gracias buenas noches para todos gracias buenas noches muchas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches gracias hermano Dios te bendito